Imágenes como estas son frecuentes en Pérez Celedón durante la época seca. Los incendios en Charrales son de las atenciones comunes del Cuerpo de Bomberos en el primer trimestre del año. Es por eso que hacen un llamado para usar de forma correcta el fuego y evitar situaciones de riesgo. Ya se está estableciendo más en serio lo que es la época seca y es de preocupación cómo se vaya a presentar. Se prevé una época seca bastante dura, incluso hasta con fuerte sequía o con tal vez hasta exclusos escases de agua en ciertos lugares. Hacemos primero el llamado a la comunidad de hacer un uso racional del agua, en primer lugar. Y segundo, evitar cualquier tipo de quema. Para nadie es un secreto que es muy costumbre, mucho en estos lugares, en estos tipos de zonas, el fuego para preparar para cultivos o para quemar basura, o incluso hasta por maldado o sea sea a propósito. Entonces nosotros les instamos a las personas a evitar ese tipo de actividades. ¿Para qué? Para evitar grandes males. Si es necesario hacer una quema, hay consejos importantes que vale la pena tomar en cuenta. Existe toda una comisión de permisos para eso. Entonces, si se van a realizar, como lo realizan los cañeros, que se hagan en horas de la noche o de la mañana. Propiamente en la madrugada, las primeras horas del día, que no está tan caliente, la presión atmosférica no es tan elevada, que vaya a provocar que el incendio se salga de nuestras manos. Así mismo también algunas ráfagas de viento que vayan a propagarlo. Segundo, si se puede aislar, hacer rondas, incluso hacer montoncitos pequeños, no hacer uno muy grande, sino varios para que no sea una gran carga de fuego que se vaya a realizar. Y es que en Pérez Celedón existen zonas donde los incendios en charrales son frecuentes cada año y están bien identificadas. Ese de San Luis tiene una particularidad. Hay años que no se quema, pero se acumula para el otro. Entonces se acumulan dos años de maleza. Este año que pasó a inicios, como a final de febrero, principio de marzo, por ahí fue que se quemó. Allí estuvimos trabajando casi prácticamente que todo el día, desde buenas horas de la mañana, porque es una extensión bastante grande. Y la problemática que tiene son las viviendas a los alrededores. Aquí por el lado donde está Acuaductos y por aquí debajo del barrio San Luis. Entonces se convierten más complejos por la carga de fuego, por el pasto que hay ahí, el charral que hay ahí. Hace que las llamaradas de fuego sean muy grandes. Ese es uno, hay varios aquí, tenemos aquí por pista las lagunas. Y últimamente hemos visto también incidencias aquí en el lado de San Pedro y Pejiballe también. Pero ahí es parte de lo que hacemos es que las personas hagan conciencia de evitar las quemas para evitar que algo pequeño se convierta en grande. El Cuerpo de Bomberos de nuestro cantón cuenta con esta unidad que es especial para atender situaciones forestales. Tenemos todavía falta otra, falta la R05 también que está en mantenimiento, que en estos días también regresa otra vez para apoyar. Tenemos la Forestal 13. Estos tipos de unidades, ahorita ustedes lo van a verificar, por su construcción son muy robustas. Ellas pueden entrar a terrenos agrestes o terrenos difíciles donde por motivos no entra una máquina de bomberos y el trabajo manual se hace muy pesado, entonces ellos nos llegan a facilitar el trabajo. Hasta el momento las atenciones por fuego en Charrales son bajas, pero es muy probable que suban en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!